Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora volvemos a revisar otro auto de la colección Hollywood Cars y bueno, ya hemos revisado anteriormente al Gris Lining de la película Gris y al DeLorean de Volver al Futuro y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar el auto de la película de Brother Blues o en otras palabras, como se le conoce acá en Latinoamérica, Los Hermanos Caradura y bueno, recordemos que esta película es del año 1980 y en esta ocasión vamos a revisar a el Dodge Monaco Blues Mobile de 1974, versión Greenlight Bueno, aquí pueden ver a este hermoso auto Dodge Monaco y bueno, como ustedes saben, este es un Dodge Monaco del año 1974 es un modelo precisamente de la tercera generación del Dodge Monaco producida entre los años 1974-1977 y bueno recordemos que el Dodge Monaco es el heredero de los modelos Polara y Coronet ambos fabricados por la marca Dodge, filial del grupo Chrysler y bueno, en la actualidad el grupo Chrysler se llama solamente Fiat Chrysler Automobiles y bueno, este auto se fabricó entre los años 1965 y 1979 también tuvo un regreso que solamente duró dos años o sea, tres años entre 1990 y 1992 que no tuvo mucho éxito como las otras versiones y bueno, como sabemos, la película de Blue Brothers esta película gira en torno a los hermanos Jake y Elwood Blues bueno, ambos son fanáticos de la música blues por eso de ahí viene su apellido y además, uno de ellos sale de prisión y lo va a buscar su hermano Elwood y bueno, el que sale de prisión es Jake Blues y bueno, estos personajes son interpretados por los actores John Belushi y Dan Aykroyd esta película, como yo ya les dije al principio del año 1980 ya lleva, el próximo año cumplirá 40 años de su primer de su estreno y bueno y bueno, y cuando se enteran de que va a dejar de existir el orfanato en el que en el que crecieron en el que se cría en el que nacieron y se criaron estos deciden organizar un recital para salvarlo y para ello compran este auto precisamente que es un un antiguo una antigua patrulla policía Dodge Monaco que como yo ya les dije es de tercera generación y bueno compran este auto y yo sé que le instalan un megáfono gigante militar en el acá en el en el techo y bueno bueno y otro dato que casi se me olvida mencionarles del Dodge Coronet sus sucesores son los modelos Intrepid y y y Saint Regis y bueno bueno aquí pueden ver que bueno podemos ver que este auto los colores que predominan en este auto son los colores negro y blanco colores típicos de una patrulla de policía de Estados Unidos y bueno podemos ver bueno podemos ver que ahí tiene una una luz de visión nocturna de búsqueda nocturna acá bueno podemos ver que tiene detalles bueno que se ve que simulan estar deteriorados como por ejemplo la la estrella esta estrella de policía que es eh típica de las de las policías de Estados Unidos y bueno también podemos ver que ahí dice la la frase to serve and to serve and protect que bueno precisamente el lema de el lema de casi todas las policías de Estados Unidos bueno podemos ver que ahí dice p1 en la puerta trasera en las puertas traseras ahí dice 5 412 police eh 178 acá bueno podemos ver que tiene el nombre dodge aunque le falta la d eh al nombre bueno podemos ver que tiene sus luces en color rojo podemos ver que bueno tiene también el el parachoque trasero más y podemos ver que en él se ve eh la el espacio para la para la la placa patente o placa matrícula y bueno mismos detalles eh de este otro lado bueno podemos ver que además las llantas son de de goma o sea bueno en realidad son de de hule de caucho bueno tiene grabadas las puertas también tiene grabado el el capó bueno podemos ver eh podemos ver eh ver las eh las luces eh de conducción nocturna la parrilla el esta especie de barrera que donde van las luces las luces de sirena bueno el parachoque también está eh bueno bueno se puede ver el interior de hacia adentro se ve el interior podemos ver los asientos eh tanto los los delanteros como los traseros bueno los traseros no se ven muy bien porque es polarizado son polarizados los cristales eh de atrás y bueno también se ve el volante el manubrio también se ve grabada la la chapa y la cerradura de las puertas tiene solamente un espejo retrovisor lamentablemente bueno no tiene limpia para brisa grabados tampoco y bueno bueno podemos ver que son transparentes tanto los cristales los cristales tanto del para brisa como de la ventana trasera y del y del y de la y de las ventanas eh laterales tanto las traseras como las eh delanteras y bueno eh bueno las ruedas de este vehículo se deslizan y ruedan perfectamente libremente sin obstrucciones muy muy bonito este auto y bueno eh bueno ahí podemos ver la las licencias como por ejemplo el nombre del el nombre del modelo eh también podemos ver las otros detalles como por ejemplo la película a la la productor el nombre de la película al que pertenece este auto la productora de esa misma bueno todos los detalles de y hasta el grupo donde pertenece esta la marca de este auto y bueno bueno eh bueno este vehículo lo recomiendo 100% para todos los fanáticos de las películas y en especialmente a los fanáticos de la de los automóviles sobre todo a los que les gustan los automóviles tanto de películas como también de series de televisión y bueno yo este lo compré este el único que compré con fascículo de la colección Hollywood Cars y bueno y me gustaría poder conseguir tal vez o al me gustaría tal vez conseguir al Plymouth Fury de Christine o y al y al Pontiac Fire Bertrand Sam de del fallecido Von Reynolds de la película Smokey and the Bandit dos pícaros con suerte y bueno yo este lo compré precisamente en un kiosco acá en Santiago y me costó lo mismo que costaba lo mismo que costaban en todos los kioscos de de Chile como 5.490 más o menos bueno que yo les mencioné que se hicieron muy caras estas colecciones antes eran más baratas y no sé por qué la hicieron tan cara bueno no sé la verdad y bueno esa ha sido mi recomendación todo lo todo sobre cómo lo conseguí sobre lo que quiero conseguir algún día y bueno con esto me despido hasta el próximo vídeo comenten de me gusta y suscríbanse además compartan este vídeo y activen las notificaciones de mi canal y ahora sí me despido adiós que me fuera chao